Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Nos va a estallar la cabeza porque a un día de salir el nuevo killer, resulta que meten cambios a varios personajes que nadie esperaba. Vamos a verlo. Os lo voy a contar rapidísimo, ¿vale? La cerda, dicen que es un buffo y realmente es un nerf. No sé en qué mundo, universo, creen que esto es mejorar el personaje. Han quedado mejor a la cerda en Chase, con su emboscada, GG. Ahora lo que hace es que, bueno, la duración son 2,3 segundos en vez de 2. O sea, vas a estar más tiempo con la embestida. Los ataques satisfactorios tienen un cooldown de 2,7 en vez de 3. O sea, te recuperas antes y los que fallas 1,5 segundos en vez de 2. Digamos que es donde más se notas cuando fallas. Esas son las mejoras a un poder que nadie usa porque es horrible. Quizá el peor M2 de todo el juego. Luego, Crouch, el ir agachadito. En vez de moverte a 3,6, te mueves a 3,8, un poquito más. Te mueves como la cazadora. Perdón, como la anulse. Te mueves, ¿vale? De velocidad. Imaginaos. Ir por todo el mapa, así agachados porque es el personaje con peor sigilo del juego. Y con esto, pues vas a ir parecido. Y agacharte ahora te lleva un segundo. Antes era 1,3. O sea, te agachas más rápido. Vale. Estas son las mejoras. Este es el buffo. Vale. Ahora, vamos a ver. Porque claro, ponerle esto se siente ya demasiado fuerte, ¿no? O sea, pones esto a la cerda y hay que bajarle un poquito en otra cosa porque con eso ya no nos pasemos, ¿no? Así que hacemos que la cerda ya no puede ver las cajas de quitatrampas. Pero service sí, tú no. Tú como killer no ves tus propias trampas por el mapa. O sea, que ya no puedes ir persiguiendo a gente, buscándolos cuando se vayan a estar curando. Y además, además, quitársela. Antes se rompía en dos minutos y medio. Ahora tienes tres minutos para quitártela. Treinta segundos más para quitártela. O sea. Lo único que hace diferente el personaje es meter un poco de presión con las trampas. Que se muere uno cada 15 años, muere alguien con trampa en la cabeza. Y tienes que ir tú acosándolo, persiguiendolo, porque si no, no se muere. La única forma de que se muriesen era persiguiendolos, sabiendo dónde iban a ir. Y porque eran dos minutos y medio. Ahora son tres minutos. Y todo para meterle una basura... De embestida y de sigilo. O sea, es mil veces peor ahora. ¿Qué mundo cabe esto? O sea, Sadako con las cintas un personaje diferente. Le quitamos lo de las cintas, la condena, no es demasiado. No, venga, que sea un empresaje de B1. Busquemos que haga Chase, no que juegue con las condenas. Y está. En vez de jugar en el alrededor de las trampas, jugamos. Y ya pierdes bastante tiempo persiguiendo a alguien que ya has colgado. Y que tiene trampa en la cabeza. Y ya pierdes bastante tiempo con él, en vez de ir a por otro. Pero si quieres hacerlo, por lo menos déjalo. Bueno. Vale. Horrible. Y lo intentan justificar diciendo que no, que ahora mismo con esto es rompedora la cerda. Vale. La bruja. Más distancia para teletransportarte. O sea, te puedes teletransportar desde más lejos. Y poner la trampa tardarse un poquito menos. Vale. En vez de un segundo, 0,9 segundos. Vale. Vale. Y de manera adicional. Tiene 6 segundos para activar la trampa en vez de 5. Vale. Y incrementa el tiempo para quitar. Vale. Y ahora para quitar una trampa del suelo. Te toma 4 segundos en vez de 3,5. Vale. Y cambian algunos addons. El payaso. Ahora. En vez de tener 5. Tienes 6 botellas. Ah, no, perdón. En vez de 4 botellas. Tienes 6. Vale. Y reduce. Y reduce. El efecto de tónico este de mareo. Porque claro. Para que la gente no se ponga marita. Vale. Porque si te dan mareos. Te dan vómitos. Te dan arcadas. Estoy intoxicado. Si tú juegas a este juego. Y ese blurry que te hace el rosa. Te pone muy malito. Vale. Pues entonces van a reducirlo. No vaya a ser. Que sea. Que veas borroso en el juego. Y entonces saque el killer ventaja de eso. Porque muchas veces tú como surbin. No te enterabas de donde estaba. De donde estaba siquiera. Porque estabas con el efecto ese. Y no sabías si el killer venía por un lado o por otro. Pues como hacen siempre. Quieren nerfear perks. Quieren buffar perks. No. Porque es que veo mal. Y es que claro. La linterna me hace tener ataques epilépticos. Para la gente que no oye bien. Voy a poner el gato. Vale. El gato servía para la gente que no puede oír el rey de terror. Entonces. Tenía que funcionar siempre a través de pared. A través de todo. O sea. Si se quieren excusar en cosas así. Y lo malo es que lo hacía gente que luego. La gente que decía que no. Es que. La linterna. ¿Cómo era? Sí. La gente se quejaba. De que el killer ahora pudiese devolver la ceguera. A los urbis. Con una perk. Y luego esa misma persona. La veías doldear el rato con linterna y con granadas. Era como. La hipocresía ¿no? Lo que tú no quieres es que te perjudique a tu rol. Y eso me parece un poco asqueroso. Vale. Pues eso. Y luego bueno. Que el. Ah sí. Que el. El. El tónico amarillo. El antídoto amarillo. Ahora se activa a los 2 segundos. Y no a los 2.5. O sea. De blanco pasa a amarillo. Para que lo puedas ya usar. Y dura 6 segundos en vez de 5. Vale. El doctor. Más rango. Con el poder. 12 metros en vez de 10. Guay. Y la detonación. Es en 0.8 segundos en vez de 1. Ojo eh. Para el antelope. Temogorgon. Temogorgon. El call down del golpe del B2 es 2.7 en vez de 3. Red attack. Call down to 2.7. En vez de 3 segundos. Vale. La cazadora. Cuidadito con esto. La cazadora. En vez de tener 5 hachas. Va a tener 7 de base. Se va a levantar el hacha. Un 10% más rápido ya. De por sí. Va a ser. Aunque luego le van a nerfear los addons. Que ya hacían eso. Vale. Pero de base un 10% más. Y. Mientras tienes el arma levantada. Mientras tienes el arma levantada. El hacha. Te mueves a 3.54. Mueto en vez de 3.8. Cuidado. A ver si se nota eh. Porque ahora sobre esto dices tú. Ahora vas a poder ir corriendo con el hacha en la mano. Bueno tranquilos eh. Vamos a ver como. Si se nota o no se nota. Si se nota o no se nota. Pero bueno. Oye. El trickster pasó de 0.4.4 a 4.6. Lanzándote melones. Vale. Te está lanzando ahí cuchiquas a 4.6 en vez de 4.4. No pasa nada. Ya que son muchos tal y cual. La cazadora no se mueve 4.6. Pero para poder moverse un poquito más. Y es que esto ayuda a que esos palés. El típico circuito de roca. Vale. Árbol roca. Vale. Y tú vas alrededor de un survia. 4.4. Levantas hacha. Boom. Te da otra vuelta. Corre corres. Levantas hacha. Otra vuelta. Corre corres. Esta vez voy a darle M1. Te tira el pal en la cara. Y así. Con todo. Mapas cerrados. No tienes ni para snipe ni para nada. Tienes que ir corriendo. Te doblan una esquina. Pues bueno. Te da una facilidad. Para un personaje que es muy escogido. Pero más pillado. Y que. Tampoco es un tier ese. Ni si es un tier A+. Ni si es un tier A. Para mucha gente es un tier B. Y ya gracias. Así que bueno. Y de todo lo que sea. Habiendo nurses y deterioros y spirits. Que personajes de media tabla. Los suban. No lo veo malo. O sea. ¿Qué quieres esto? ¿Quieres que la cazadora tenga 7 hachas? ¿O un deterioro? ¿Quieres una nurse? ¿O una cazadora con 7 hachas? No sé. Y luego el blight. Menos mal. Hacen que el. Compuesto 33. Ladon este nuevo que mejoraron. Iridescente. En vez de tener solo 2 embestidas. Que es una. Pum. Y otra para golpear. Ahora van a ser 3. Van a ser pum. Pum y golpeos. Que si no con 2. No hacías nada. O sea. Es iridescente. Y es una puta mierda. ¿No? Bien. Vale. Eso por ahí. Y. Ah. Bueno. Mejoran la red de sangre. Para que en el momento que tú ya tengas algo prestigiado. Ya tengas siempre el botoncito del medio puesto. Y no con cada personaje. Tienes que prestigiarlo. Y luego. Manglet. Esto es lo de. De carnecero chapucero. ¿No? Hacen. Bueno. El efecto. De manglet. Viene de efecto. De carnecero chapucero. O de cualquier otra cosa. ¿No? La acelación. ¿No? Se llama esto. Han hecho. Es un nerfeo total. Han hecho que los primeros. Entre los 60 y 90 segundos. Un rango entre 60 y 90 segundos. ¿Vale? Dependiendo de donde venga. Al parecer. Hace que tú tengas. El efecto que tenga. Que tenga tiempo. Imagínate. 90 segundos. O 60. Un minuto. Vale. Un minuto. Vas a tener el efecto. Y luego se quita. Por tanto. Puedes esperar. Herido. Te aguantas herido. ¿Vale? Es que. Esto es como. Riesgo. Recompensa. Riesgo. Lo vamos a cambiar. Para que su efecto sea. No sé cuánto. Te lo venden. Pero es un nerf total. ¿Vale? Ahora el surbi. Si se aguanta herido. Hasta el minuto. Luego se va a curar más rápido. Pero claro. Tiene que aguantar herido. ¿Qué hace esto? Que el killer quiera tunelear. Entonces. Tiene que tunelear. Porque si no. Te vas a curar rápido. En 60 segundos. Y de que. No me merece la pena. A mi la pena. Dejarte vivo. Con esa perk. Para que tú. Pase un minuto. Que te lo vas a pasar reparando. Te lo vas a pasar reparando. Y cuando pase el minuto. Y te hayas hecho el motor. Luego te vas a curar rápido. Así que los killers. Vamos a rusear. A tunelear más. Gracias a este cambio. ¿Vale? ¿No os gusta? ¿Quiere hacer el cheputero? Tranquilos. Vamos a tunelear más. ¿Vale? Venga. Estos son los cambios. Espero que os haya gustado. Y entretenido. Nos vemos en directo. Cuando les estoy haciendo a la tier list. Jugando cada día. Con un killer diferente. Y recordad. No merecen fuegos. Yo te estoy gracioso. Yo. Con un minuto. Nos vemos. Chao.